Vamos a este adelanto que ya les habíamos comentado antes de ir a la pausa, pero ahora tenemos todos los detalles. Hinchas de Cerro Porteño atacaron la sede del Club Olimpia. La Sede del Club Olimpia Y presumiblemente con arma de fuego, atentaron contra el predio de la institución, generando destrozos por aproximadamente 10 minutos, y al percatarse de la presencia policial se dieron rápidamente a la fuga. Quienes estaban en el interior del local se defendieron, respondiendo de la misma manera según testigos. Un joven de 22 años resultó herido durante el disturbio, quien recibió un impacto de bala en la pierna izquierda y fue trasladado hasta el hospital de traumas. Aún no hay datos de quienes encabezaron el acto de vandalismo, pero se estará analizando las cámaras de seguridad. Aparecían colectivos de diferentes lugares, estábamos tratando de desviar Mariscal López. Y estos colectivos esta vez apareció de la nada, no tampoco el personal que estaba ahí, mi personal no fue alertado, digamos. Y al llegar frente al Club Olimpia ya bajaron esa altura, los tres colectivos atropellaron el portón ahí del Club Olimpia. Había una actividad dentro del Club Olimpia y atropellaron el portón y un enfrentamiento entre ese grupo de Olimpia más la barrabrada organizada del Cerro Porteño.